Pues chicos, ahora sí, hoy toca enfrentarse a Blasco, sí o sí Y también en el día de gimnasio, que yo creo que dará tiempo, ¿eh? Y después a lo mejor capturas, ya veremos Blasco, estoy preparado Nada, sí, porfa, que sí, que sí, no me preocupes, allá voy Gracias, voy muy bien, allá vamos, ay Dios santo Ahora Victoria, Ralls Vale, ¿tendrá solo un Pokémon? No creo, ¿no? Ah, chicos, ah, pues sí, solo tengo un Pokémon ¡Paineko! Vale, vale Uh, cuidado con este que tiene explosión, ¿eh? Vale, 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 a ver ¿Tú qué eras, Paineko? ¿Tipo...? ¿Eras tipo planta? ¿O qué eras? No me acuerdo Vale, Paineko es tipo bicho Vale, 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 pensaba que era tipo planta Pues toma las romperrocas Vamos ¿A qué hora estaba? Vale, vale, vale Vamos, lo siento, Ralls Uf, bien Ay, ya se me ha ido en el nivel, vaya por Dios ¿Qué movimiento? Enrosque ¡Joder! Ah, es verdad, a ver, chicos Objetos que me han dado Me han dado justamente en rosque Una tía de la tienda Pokémon Me han dado en rosque ¡Qué asco! Y a ver, ¿qué más? Creo que no me han dado más objetos Que yo recuerdo A ver, ahora lo miramos Pero creo que todos los objetos Me los dieron con vosotros Ah, sí, sí, perdón, perdón Me han dado un Pokéseñolo Y ya está, creo Ah, bueno, sí Los muñecos de Trico, Makipi y Torchic Para la base secreta Y ya está No me han dado nada útil Ay, no, no te mueras Sí, hombre Tío, me vuelvo a polo verde gal Gracias Es duro ser entrador, ¿no? Es mucho No basta con tener Pokémon Y hacerlos combatir Ser entrador es más que eso Las cosas no debes venirte abajo Por esto, hombre A ver, ¿qué te impide mejorar cada vez más? ¡Ánimate, hombre! Venga, vamos a casa ¿Todo te estás esperando? ¡Sí! ¿Sí? Bueno Yo mejoraré Mejoraré tanto que no me recorrerás No, por favor, no lo hagas Este combate me ha abierto los ojos a tantas cosas Mis pecos límites Los y mis claves ¿What? Así que ya sabes Cuando me supere Por supuesto Quiero que seas mi rival Sí No, no, no Que tú te lo has dicho Perdona, no, hombre No, olvídalo No, hombre No, sería tu rival Adiós Ay, le da a ver ¿Me hagas algo? Acabo de darme cuenta De que tú fuiste quien ayudó a Blasco ¿Este creo que es su madora? Te lo agradezco, corazón Gracias a eso Hoy Blasco ha ganado confianza de él mismo ¿Qué? Acepta esto ¡Uy, gran, gran, gran! ¡Qué me da, qué me da, qué me da! ¡Gurpo roca! Vale, pues se lo daremos a Leipon Después No sabía que me lo daba este Cuando una piedra así Gracias Bueno, tengo que irme ¡Corre, corre! ¡Que se te escapa! ¡Que se te escapa! ¡Corre! Vale, chicos Ha llegado el momento Buah Que no me quiera mejor luchar Con todas las entrenadoras Bueno, o sea, no Te obligan a luchar por los entrenadores ¡Uno, espera, espera! No, 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 no A lo mejor no, eh ¡Ajá! Sí, sí, sí Pero cuando No voy a ser tonto Un momento ¡Viva tu madre! ¡No! ¡Ay, a ver! Por favor ¡Mira hacia arriba! O sea, no me ha hecho caso ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, pensaba que lo podía evitar! Petitil ¿Es el pájaro? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Es el tipo planta! ¡Ay, lástima! A ver Tú eres tipo Planta ¡Impostor! ¡Joder! No me puedo creer Contra, pero esta habilidad Es increíble A ver ¿Tú primero O yo primero? ¡Vale! ¡Yo primero! ¡Vamos! ¡Tengo un golpe! ¡Pero que sí, eh! ¡Oh! ¡Meno mal, eh! Porque seguro Seguro que él también Iba a utilizar a romper rocas, eh Vale ¡592! ¡Meno mal! ¡Un trico! ¡Vaya! ¡Qué casualidad! ¡Venga, trico Contra Grobile A ver ¿Quién gana? Vale Como algún Pokémon Suba 22 Chicos No lo puedo utilizar Contra alguien de gimnasia ¡Oh! ¡Mira, mira! La pre-evolución Y la evolución A ver ¿Qué tengo a ti? ¡Venga! Pues cabezazo Tampoco lo voy a hacer yo Ojalá ¡Venga! ¡Uh! ¡Casi! ¡Mira! ¡Me estás copiando! ¡Vaya, vaya! ¡Venga, va! ¡Pues otro cabezazo! A ver si la aguantas ¡Vamos! ¡Growla y contra trico, eh! Lo siento Vale, antes del 10 de gimnasio iremos a curar ¿Vale? Está claro que aquí tiene que haber más entrenadores ¿Vale? No creo que solo haya uno ¡Tutututum! ¡Ay, venga, va! ¡Que tiene niña! Lo que tú digas ¡Vale! ¡Tienes uno! ¡Lilian! ¡Vale! Este es el Pokémon Sol y Loom ¡Ah, no, no, no! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Me quedo bien! ¿Qué le pasa con los Pokémon último planta? ¡Ay! ¿Por qué no tengo ningún ataque tipo fuego? ¡Me cago en todo! Le tendría que haber puesto en mi teignio, ¿eh? ¿Al Magmortar? A ver... ¡Se me caga! ¡Te toca! ¡Ah, y ojalá este tuviera o tajo aéreo o pico taladro, pero... ¡Chachara! A ver, es un ataque volador, sí, pero no es muy potente Lo bueno es que confunde, eso sí, eso me encanta Destructor, ¿vale? ¡Pum, mal hecho! ¡Un final que me ha probado, ahí está! ¡Fua! A ver si por lo menos se confunde Vamos ahora con una sentencia Y a ver si lo dejas bastante tocado a Lili Garna ¡A ti mismo, por favor! ¡Vamos! ¡Uy, naranja! ¡Ay, la amarilla, vamos! ¡Va, ahora sento! ¡Y a una chachara y a la calle Lili Garna! ¡Vamos, por favor! ¡Atácate a ti misma, te lo suplico, por favor! ¡A ver, ¿cómo está? ¡Séblame! ¡Vamos! ¡Ese atacó sí mismo! ¡Vamos, que estaba distraído viendo una cosa! ¡A ver, nivel 20! ¡Ay, he subido al 20! ¡Vale, vale, vale! Un nivel más... Bueno, dos niveles más y está la calle, ¿eh? ¿Ahí está? ¿Vale? A ver... Por favor, otro tipo planta, ¿no, eh? ¡No! ¡Que me quedan! ¿Cuántos me quedan? A ver, venga, va A ver, vamos a poner a... ¡A, a, 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 a! Están dos años... ¡Uy, no, no! Tú estás al 18 Vale, 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 vale Venga, va, que tenés tu muchacho A ver, lucharemos con la tía Y no creo que haya más entrenadores Por si acaso lo revisaremos ¡Joder! ¿Pero qué pasa por el tipo planta? ¡Ay, Dios! Ando tú, parece que lo regalen Y me meten un Heptais Y será desgraciado A ver... Pues vamos con... ¡Ay! Pensaba que tenía el ataque venenoso A ver si por lo menos la dejó... Le quito algo, por lo menos ¡Mega patada! Vale, vale, vale Ahora cambiaré, ¿vale? Para que se le parta la experiencia ¡Joder! Se le quitaba, ¿eh? ¡Vale! ¡Uy! ¡Vaya por Dios! ¡Uy! ¡Le bajó la defensa! ¡Vamos! A ver, me he hecho un mega patada Así que es un ataque tipo normal Vamos ¿Sacaría a alguien, claro? A ver, ya todos están en el 19 Me da igual si suben al 20 Bueno, prefiero que suban al 20 Antes del 10 de gimnasio, la verdad ¡Vaya por Dios! ¡Vaya! ¡Toma! Que te has quemado ¡Ah, era una trampa, chicos! Estaba todo calculadísimo Aunque tenga Vendetta No es un gran ataque, la verdad ¡Uy, espérate! Evasión Vale, y se baja la defensa ¡Joder! Se está bajando toda la defensa Lo siento Pero te vas a la calle Con un... ¡Venga, me enfado! ¡No hay otra alta Que será giroso! ¡No! Y Vendetta Que me hace otra vez ¡Degraciado! ¡Cambiamos, cambiamos! ¡Cambiamos, cambiamos! Vale, vale, vale ¡Cambio, cambio, cambio! Cambio, no me preocupes Cambio, cambio, joder Vale, se aumenta La defensa Y se baja Y la... ¡Joder! La defensa Se está bajando mucho Vale, perdón Cambio, cambio Vamos a poner a... A este Aunque se va a morir Pronto El mismo Bueno, al final Casi todo Me va a subir al 20 Bueno, el Septa Y me va a dar Bastante experiencia, ¿no? ¡Ja! ¡Que he cambiado, tonto! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! Vale, la defensa Y se baja La evasión Vamos Mordisco Y vale No ha curado ¡Ay! ¡Venga ya! ¡Joder! ¡No! ¡Racafilada! ¡Ah! Lo quiero, quiero Os ataque Quiero os ataque No sé Al final Le va a matar La quemadura Lo quiero matar yo El ataque Vaya Venga, venga ¡Uah! Como no lo cargue ¡Uah! Es que se... ¡Uah! Como no lo mate Creo que lo tengo chungo, ¿eh? ¡Acierta! ¡Vamos! Ahora cae el Septa El Dios santo La guerra quemada, ¿eh? Ojalá tenerte ya, ¿eh? El mismo 700 Vale Este no sube Vale Gengar se ha subido Y el otro creo que también subirá, ¿no? Vale, dijimos bien Tan grow Tan... ¡Uah! Me suena muchísimo A ver Ah, es verdad Perdón Que no me acordaba de eso Que en el gimnasio Tienen todos el mismo tipo Perdón que yo soy bobo Vale, vale Este tipo planta otro Pues a ver Vale, vale Haremos una cosa A ver si lo puedo paralizar A la primera con rayo carga Y después cambiaremos a... A la paloma Y a ver si lo podemos dejar confundido Y paralizado Sería increíble eso Vale Y a ver que ataque tiene este también Yo primero O tú Vale, yo primero Ay, otra vez De conversión Eso es el Porygon Creo Vale Ah, tipo Que pone tipo tierra Porque si pone tipo tierra Genial Vamos Sí, tipo tierra Hoy lo siento Culpa tuya por cambiar de tipo Yo quería utilizar otra estrategia Vamos Nivel 20 Growlite Vale, bien, bien, bien ¿Aprendes algo? ¿Ya que estás? No A ver Ah, es verdad Que da esta tía Joder Pensaba que este era el último Vamos Ya que él es el único Que nos ha tocado Uy, perdón Me como que Vale, tiene uno Bien, bien Sí ¿Cuál es? Vale Ah, el mono Bonito, bonito Bonito Vale, mono Únicamente tipo Planta No sé ¿Qué? Uy, 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 uy ¿Cuánto le quitará un electrocañón? A viendo este tiempo Salpicar Joder Malajé Uy, Dios Puta, soy de la burra Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad Que tenga El esto Ah Contigo Pues A ver A ver si lo dejo confundido Salpicar Uy Qué fácil que salga No puede ser otro Pokémon Namaria que lo trajo, maldita sea Pero que está pasando Otro que me ha matado A ver, soy tipo planta, no debería afeitarle mucho el ataque agua a salpicar Aunque con este tiempo Cuidado Madre, madre mía, tú el mono este Por Dios, paralíjate, lo que sea Bien, yo primero, gracias Paralíjate por lo menos ¿No se ha paralizado? Vaya, punta pie Joder, tú, como reventa Maldito mono asqueroso Venga, te toca a ti Y voy a intentar curar los Pokémon Algo tengo de hacer con este maldito mono asqueroso Me ha matado el Magmortals No me lo creo, tú Me ha salpicar, falla, por Dios ¿Por qué está pasando, no? Otro, no Bueno, bueno, que al final se carga todo el equipo Venga, va Venga y curamos Refresco puedo utilizar Sí, venga Ya verás tú Onda mental No me lo puedo creer ¿Atacará el mono primero o atacaré yo? Es que para perder una vida prefiero luchar que rendirme, la verdad Podemos confiar Vamos Bien, bien, bien Por lo menos lo dejaré dormido Ay, no falla ni un ataque, el asqueroso Gengar Ha sido increíble Has dado tu vida Por el ataque Por el ataque, vamos ¿A ti qué te hago ahora? ¿Vamos? Me cago en su día, tú A ver, quédate dormidito Póndame No a la porra, también se va Soy tipo veneno Lo bueno es que se va a quedar dormidito ahora Bien, vale Grobile es mi última esperanza, chicos Vamos Vamos a curar Y por favor, espero que se quede dormido más cuantos ataques, eh Me ha reventado todo el equipo, chicos Siempre he perdido 5 vidas Bueno, de momento Vale, vale Duerme, 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 duerme Madre mía, tú Yo no quería perder ninguna vida A ver, no puedo hacerle tipo planta Así que venga, este Vamos Crítico, crítico, por Dios Joder, qué asco de ataques, ¿vale? Sigue durmiendo, sigue, sigue, sigue A ver, le haría rayo carga Pero es que le quita muy poco Y no sé si lo voy a paralizar así Así que, porque igualmente está durmiendo Así que, no podré Le haré, a ver Si le quedara mucho con llovéhojas Se lo haría No, 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 no No te atrevas, eh Vale, 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 vale Vale, vale Voy a intentar un llovéhojas Sé que estuvo planta Pero, chicos, eh Hay que otro ataque Punta pie Vale Vale, pues, venga, va Me baja La velocidad No, no, no La velocidad No, asqueroso Salpicar Vale 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 Ay, no le tendré que haber hecho el llovéhojas, eh Vamos ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, el crítico! ¡Qué me ha hecho, eh! Ya lo veía por el perdido, tú El... A drova Y también La madre que lo trajo, tú Que se ha cargado A todo mi equipo Menos al inicial Vale, está al nivel 21 Ay, la madre que lo trajo, chicos No me lo puedo creer El mono con Salpicari Con el tiempo este Ay, la madre que lo trajo, chicos Que se ha cargado a Gengas Se ha cargado a todos ¡Uy! Joder Dios santo Ahora sí que hay que ir al centro Pokémon Ay, Dios santo, tú Estoy por ir a capturar Y después ir al gimnasio, ¿eh? Porque, a ver, los Pokémon que tengo No está mal, pero... Ah, es verdad, tú, aquí A ver ¿Tú? ¡Tú! ¡No! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Y tú! Uy, espera Tú también Joder ¿Lo ponés? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Lo he liberado! ¡Lo he liberado! ¡Lo he liberado! ¡No! ¡Que se ha llevado la garra rápida! No me lo puedo creer Se ha llevado la garra rápida Ay, Dios santo ¿Qué está pasando hoy? Madre mía No me tendría que haber levantado A la cama Vale, pues chicos El equipo se queda así actualmente Y... Eh... Me han perdido ataques muy buenos, ¿vale? A este tiene el atajo aéreo Bueno, aquí lo tenéis Este me ha perdido ataque furgor Increíble, la verdad Este le he hecho a prender El otro cañón Y tiene el rayo gélido Increíble ya Este tiene onda tóxica Onda voltio Rayo bruja Y enfado Que se lo he hecho a prender yo Y bueno, chicos Como estáis viendo Me falta un Pokémon en el equipo Así que vamos a capturar un Pokémon Lo siento mucho Pero al del Katty no lo quiero Así que toca capturar Pokémon Y en el siguiente capítulo Iremos al gimnasio Ay, Dios santo Que me ha reventado todo He perdido 5 vidas de golpe Y en total tenemos menos 7 vidas Y menos mal Que no me ha matado al Guru Baile Porque si no tendría que haber quitado Las 6 vidas Y haberme quitado otras 3 vidas más Para continuar en lo que Madre mía Tú La madre que lo trajo ¿Vamos? A ver, ruta 517 Ay, espera, espera Este me daba un Pokémon A ver O no No, no Ay, espera A lo mejor la guardería Sí Siempre la guardería Ay, no Es que Como estoy acostumbrado ya Que los otros Pokémon Las guarderías Tendrán un huevo o algo Vale No quiero luchar con nadie Con nadie No Lo siento mucho Uy, pues siempre ¿A qué se puede pasar? Toma No me acordaba Ah, la base secreta Uy, vaya espiña Ah Pokémon Bien, 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 bien Por favor Por favor Un Charizard Un 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 Arkalen Vamos a tener Pokémon De la ruta 117 Es un Es un Que sea bueno, por favor Ay, es el Totus Ay, ay, ay Bueno, bueno Bueno, tipo dragón Tipo dragón Nada mal, eh Nada mal A ver Uy, no, contigo, no, contigo No, paso, paso, paso Que no quiero subir de nivel Eh, pa, pa, pa Este que tiene onda voltio Vale, a ver Puede haber sido peor, eh Pero no está mal este Me gusta Ojalá un Flygon Un Sarabens O un Garchon Pero no Ay, no me afecta ¿A ti te afectará onda voltio? Espero que sí No, no me acuerdo Creo que era tipo dragón Sin tipo nomás Pero no me acuerdo Ah, no, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Pensaba que tenía onda onda Pero no Sí, sí, sí 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 Sí Uh No creo que lo capture de una Pero vamos a intentar esta Que me encanta esta Pokémon Y a ver qué tienes Porque Como lo tendremos en el equipo Podríamos ver ya todo directamente ¿Uno? Ah, sí He comprado también un montón de carámelos raros Y este lo podré subir de nivel ahora por el cámara Chicos, estamos bastante mal, eh Hemos perdido a Pokémon increíbles Y la gran rápida también ¿Hemos perdido? A ver, Mote, que te llevarás Ah Ya está Sí, Mote Perfecto Y a ver, señor dragón ¿Qué tiene usted? No tiene objeto Vale, por Dios A ver, habilidad Tiene insomnio ¿Y me está quedando dormido? Vale Perforador Llave corsé Veneno X Nada mal Y es tipo dragón Vale, a ver A lo mejor le pongo un fado Y cuando se va de nivel Ya prenderá algo De aquí Así que chicos Es un episodio terrible Hemos perdido 5 vidas de golpe Por un único Pokémon Así que Me queda mucho por entrenar Y por todo Así que a ver qué pasa En este episodio Ay, te salto ¡Suscríbete al canal!